es una foto de enano en el árbol wow dos armando y nano wow nani yo le voy a ayudar para que vaya más rápido más rápido es que no se puede es que muchos peses julio para que sientan los subitorios lo que nosotros sentimos ya estuve ya me llevó a los dedos voy a arruinar como la peli hoy si vemos y la Wendy muchas veces con ver esos videos van a marear mucho ay no tiene no aguanta sé que te falta el tarantita vamos a pegar las costillas hoy si hoy si va ponle más recto el teléfono julio saca la mano derecha la que tiene el teléfono y lo enfocas nosotros hable julio hable julio hable julio hable está todo está todo chivo jajaja está todo chivo mira la cara que tiene delante para que no lo puedes enfocar jajaja enfócate la cara julio hable julio que separe que separe que separe hable camarógrafo hable camarógrafo a ver todos los hombres buscan esto en verafuño en verafuño en verafuño en verafuño en verafuño hable 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 espérese espérese mi amor aquí estoy respiración boca a boca respiración boca a boca no no si crees mi amor espérese jajaja 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 nos vemos Don Angelita, gracias otro día vamos a venir a jugar más gracias es que tenía los ojos cruzados ha acabado mira le agrega el llorando está pues que le hicieron también usted maría con eso como puede haber gente tan arruinada la jenny quiere no puedo estar en una marca que me mezclan usted no se muere, usted vomitara nomás seguramente da náuseas y uno vomita no, no puedo subirme en una rueda por eso nunca me he subido pero depende mamita las que están acostumbradas arruinado por eso usted una rueda no se sube pero un palo bien se sube no, vos te mueves en el palo mi hermana solo comer sangre de vomitar de verdad a ver porque hay gente así yo también cuando bebo sangre me desmayo yo la sangre la sangre imagínate cuando sal a mí no gracias a Dios a mí no el Armando verde, verde le puso el camarada no, el Tortuga Ninja que sintió Armando sintió que el mundo no, si usted es el mundo va que sintió Armin aquí está helado y frío o sea que mi cuerpo lentilla lentilla como el no, hombre yo era frío raro, sentía y en el aire andaba mi cuerpo no tiene el aire bien chivo pero se siente chivo siente bonito los pies no pueden bajar abajo porque andan en el aire yo todavía me siento bol y ahí como la hueva yo ni sentía que iba así yo no sentía que así iba hueva y usted que sintió en el momento de desmayo no, blanco yo dije en el en el en el suelo ni nada yo lo blanco blanco en el cielo dijo que estaba y en el momento del desmayo este usted no está consciente es como dormido más o menos es como dormido pero bien siente o sea que no sintió la represión poco poco que el día Armando no sintió pero ya fue hasta después ya más o menos me iba pasando pero en el instante a lo que me manía así ya no sentí nada ya pero ni siquiera empezaron a darle la desmaniada ni nada mireme pregúntame a mí cuando Julio me pegó el pelotazo también es de mayo pues si va ah si se cayó mireme dice que aquí va a la pedrela que va a caer a la casa de él por este lado por este lado démosle pues váyanos por el otro lado los del otro lado demiendes un camino pásense para este hermanos armando gracias llevamos una casa un teléfono ya descargado nunca avanzamos lo importante es que disfrutamos pero Kevin va a ir allá pero no va a querer más teléfonos para el Kevin para el Kevin el chiqui va a llegar allá pues no ya ahí en la mochila de todos los teléfonos cinco años ahí que tenemos todo el día no se preocupen imagínate que solo por una casa veis nosotros tuvimos ya casi todo en la mañana pero ya es un avance con gualabar es un avance peor es que no hubiéramos llegado todavía esto hubiera peor que marica la garza no ya la mareada y no subió este nano si salió marica que vergüenza no bueno si había que marica pero no para esto Julio no le da vergüenza a su primo y es bueno para ponerle reto a usted que te reto no sé qué este reto no sé cuándo es muy distinto hacer reto así a ya dar vueltas hijo es algo extremo también que eres guerrero ¿sabes cómo sentí? como cuando me subí a la rueda aquella la del aro aro de fuego no para irle a la razón yo no no cuando fuimos a la rueda que hasta me enojé yo porque yo no podía no me podía subir o sea yo camarada reto o sea que guerrero es guerrero hijo para todo o sea quería que me desmayara ahí ay calmate marica pues no es guerrero para todo hija esa es la diferencia pero claramente ha dicho que hasta en la esposa de la fiesta no puede montarse la rueda él lo ha dicho por eso le digo Pei es guerrero pero no es guerrero para todo este marica es guerrero pero no es guerrero para todo y el que hace esas cosas es guerrero para todo así como Julio vaya luego como que me diga que me va a tirar de un avión para la caída vale Nayeli también se subió allí es guerrero para todo el que hace todo es guerrero para todo y Pei la Wendy vos son guerreros pero no para todo si entendiste o sea ahí fallaron hijo déjame ver ahí le voy a pelear toda la vida si mucho díjame me cae en mi la cara de vergüenza que pena pena yo te creía hombre de verdad te creía hombre 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 te creía macho hijo que vergüenza qué vergüenza mira que hermano oye que rico estoy hermano digo que rico este mango ya porque me traje una caracita es cierto va y usted está ahora está no va a llegar Kevin dicen allá no ya me dijo ya me dijo le dijo no es que ya no puedo dar pues me quedé bebé lo voy a ver lo que acabo ya jajaja 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 no no te tiraste el avión que decir que no no quería que le diera la vuelta él quería dar la vuelta a él ahhh le hubiera puesto usted si a usted le gusta que le den la vuelta si si tiene la grande cuayagotas que tenga ya vamos por atrás estamos ahí están maduritas mire mire maduras ahí no se debe ah pues con razón lo tío váyanse jajaja jajaja aquí hay que jajaja no se está jajaja no se está jajaja que ver pueden se achugar no lo abre no lo abre man está deshidratado está igual que yo piense por tu culpa ten este está rico yo que queda un volado para mañana si le tengo miedo pues anciano que gira ya con eso lo va a acabar toda la vida ya ya la camisina afecta oiga 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 yo no le tengo miedo a nada su propio hijo su propio hijo no lo hizo sentir mal pues este es un chiste bien ofensivo cuando está bravo son pey lo peor que no aguanta porque me pone a bromear con uno y no aguanta cuando uno le hace una broma así le pasa a ciertas personas a muchos les pasa así y cómo va a aguantar el pey y no aguantaste vos pues chiqui chiqui la pregunta al millón de verdad es recio pey de verdad ay y si no se fíe porque a mi me taparon los ojos ah ok me pusieron no supo quién era quién buena zafada yo la chiqui no había ese pey era recio si pollo era recio o si la garza no porque la garza en ese momento no se puede no pues no dicen que después llegó no si nos dejaron a mi hija pero como usted no sabe porque tenía los ojos cerrados estaba incontiente ajá a pegarse abusó de mí también jajaja no pero igual al callejón va a mirar a ver aquí pasando los cercos y este es pasada traigan el alcohol gel que sacan el agua ah el de pillo no más ajá buena buena salsa salsa garza salsa no la vi si hubiera andado sin pantalón la hubiera regado cámara salsa salsa no así salsa salsa hablando yo sentí los olorcitos fíjese es que no me había bañado y aquí hay más mire pero están verdes no te lo iba a dar porque me la quitaste de la mano salsa salsa los gusanos el olor de la guayada es escandaloso de comida pasa de lejos de chupar no dejan los pasas no como los chupan hola no pues la salsa 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 ¿quiere que se la vaya apartando la salsa? no hay nada que quiere con la bolsa ¿a dónde le dijiste? cuando salgamos de aquí porque aquí va a dejar trabajo ¿no? no y por eso está bastiendo y no te la vas a comer ¿qué va a hacer? por allá más adelante ¿estás a comerse las cosas? ¿qué pedo lleva chiqui? ¿cuándo me tiró a las cosas? no, está bueno culito sano le dice ¿quién lleva pedo? ¿alguien lleva pedo? ¿qué lleva pedo? ¿qué lleva pedo? menos mal que una nueva camisa y se habían dado sin camisa y le hubiera regado yo tampoco digo yo sí mire para ahí le quedó trabado es que es cosa seria la salsa mucha gracias y esto que no me he bañado a guayaba huele por aquí también y esa mazoca aquí solo así le meten y el frijol y el frijol ya sabe el lanza le explica el lanza le explica la llave jaja jaja sí vamos a ver 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 imagínese esto debe ser inteligente mire que el hombre ha vivido se le diga de los hechos y todos esos cultivos juntos todos los cultivos mire es saber aprovechar los beneficios del agua